La cuenta regresiva para la llamada pelea del siglo ha comenzado. El tan esperado combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao será el más visto y el más publicitado en toda la historia del boxeo. Y no es para menos, para este megacombate se maneja una bolsa millonaria de 300 millones de dólares. Con millones de espectadores en todo el mundo y gran parte de Hollywood en el Rinsight, no podíamos dejar de preguntarle a nuestros expertos en deportes sus pronósticos para este 2 de mayo. Hay muchas dudas acerca de lo que podamos ver. Lo que no hay duda es la expectación que se ha creado, el dinero que está corriendo, el interés mayúsculo mediáticamente que se ha visto. Esto es verdaderamente impresionante, casi sin precedentes. Cuando peleó Mayweather con Oscar de la Hoya se movieron más o menos como unos 80, 100 millones de dólares. Ahora estás hablando de más de 200 millones de dólares que representa este combate, ganancias estatroféricas para los dos, todo lo que se mueve en televisión, hasta el pesaje están cobrando que no se había hecho nunca. Entonces es inmenso lo que se juega. Por eso es que yo apuesto a una segunda pelea. Quizás podría haber controversia en más de alguna tarjeta. Quizás un empate mayoritario, un asunto así, pero un empate en una de las tres tarjetas. Pero sí, al final yo creo que el ganador va a ser el Floyd Mayweather por todo lo que nos ha demostrado en este combate. Y mi duda es las edades. 36 años y medio de Pacquiao, 38 de Mayweather. Me hacen tener algunas dudas. Nunca un peleador no, peso pesado, de 38 años ha hecho una gran demostración. Ese es el gran reto de Mayweather. A una edad en que la mayoría están retirados, el Steam Victim está tratando de hacer la pelea de su vida. ¿Podrá hacerla? Yo espero que la haga. Yo pienso que Mayweather va a ganar la pelea. Pacquiao va a tomar más riesgos contra un hombre que es gran contra golpeador y muy rápido para atrás. O si Mayweather va a tomar riesgos contra alguien que es contra golpeador y se le va a plantar como a Mosley o como a Maidana en determinados momentos. Entonces esas dudas hacen más interesante la pelea, pero también dejan en el aire qué tipo de pelea es la que vamos a ver. Mi temor es una pelea cautelosa, lo tiene mucha gente. Esta pelea debió hacerse hace cinco años y queríamos ver a dos boxeadores de calidad en su plenitud de condiciones. Ya Mayweather ha reducido sus reflejos, ya no es el mismo de hace cinco años, seis años. No sé si van a haber sorpresas. Todos los especialistas apuntan a que el vencedor de este combate es Mayweather. Creo que se va a ir por decisión. No me apunto a un knockout, sinceramente. Solo si Pacquiao es más, es agresivo como lo ha sido siempre y lo logra resolver en los primeros rounds. Primeros tres, cuatro rounds. ¿Por qué se descarta el knockout en la mayoría? Porque en las nueve y últimas peleas Pacquiao no ha noqueado. ¿Qué es lo que prevalece? Este argumento. Si entre los dos en sus 18 últimas peleas casi no han noqueado, pues ¿por qué esperar que ahora entre ellos para que hagan noquear? Yo creo que Mayweather, a pesar de las edades, tiene todavía fortaleza. Tiene 26 knockouts. Y no digo que va a pasar eso con Pacquiao. Pacquiao es un hombre muy agresivo. Pacquiao es un pegador natural. Vamos a esperar a Mayweather jugándose a la vida, pero si nunca ha sido un tipo arriesgado. Pacquiao la única manera de ganar es noqueando, presionando, yendo encima. Y Mayweather obviamente, él va a usar su defensa, él va a esquivar, él va a usar sus hombros, él va a tirar sus manos rápidas, contragolpeo. No digo que va a ser épico, pero sí va a ser un combate interesante para ver. Van a dar todo, absolutamente todo. Lo va a dar Mayweather para seguir manteniendo ese invicto. Y Pacquiao, ¿por qué para él es importante este combate? Espero ver un Pacquiao agresivo por varias razones. De la hoy a cuando comenzó la pelea Mosley, cuando comenzó la pelea Maidana, arrancaron y se llevaron por delante a Mayweather, lo metieron en problemas. No me imagino a Pacquiao dando espacio para que se establezca en el centro del ring, un hombre que tanto lo domina como Mayweather. Si Pacquiao le gana a Mayweather, está logrando una proeza, nadie le ha ganado. Si Mayweather le gana a Pacquiao, no es ninguna proeza, varios le han ganado. Bueno, la proeza es ganarle a Mayweather, lo que todo el mundo busca es ganarle a Mayweather. La sorpresa es ganarle a Mayweather.